Colombia, que no están de acuerdo con estas decisiones que están tomando los gobiernos. Pero sin dudas, lo más grave, lo más delicado, es el anuncio de Bolivia de esta rotura de relaciones. De eso vamos a estar hablando con Jaime Aparicio Otero, que fue embajador de Bolivia en los Estados Unidos entre 2002 y 2006 y es además presidente del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos. Jaime, ¿cómo le va? Los saluda aquí Darío Misraji. Buenas tardes Darío, un gusto estar en tu programa y muy precisa y lúcida tu introducción al tema. A ver Jaime, ¿cómo interpreta, cómo analiza la decisión que comunicó el vicecanciller Mamani respecto del corte de vínculos con Israel? Mira, a diferencia de los otros países latinoamericanos que están tomando posiciones, obviamente muchas de ellas ideológicas, pero al fin posiciones de sus estados. En Bolivia sucede una cosa muy distinta y muy preocupante, como lo has dicho, para la región. Es preocupante porque Bolivia no está actuando con una política exterior soberana. Es decir, no tiene una política exterior, no tiene un servicio exterior, se han echado a la calle a todos los diplomáticos de carrera. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Bolivia? Está íntimamente aliada con Irán, con Rusia y, por supuesto, con Cuba y Venezuela. Entonces, las directrices de política exterior vienen de estos países. ¿Y por qué es importante Bolivia? Porque Bolivia está en el centro de Sudamérica. No hay que olvidar que cuando Fidel Castro y el Che Guevara decidieron desestabilizar la región y mandar grupos guerrilleros, iniciaron sus operaciones en Bolivia precisamente por esa posición geopolítica que tiene Bolivia. Y vemos que hoy día sucede algo similar porque acá se está convirtiendo en un puente no solo del crimen organizado, sino del terrorismo internacional, de Irán, de Hamas, que es un aliado de Irán, de Cuba, de Rusia, que se acaba de adjudicar uno de los proyectos de litio en Bolivia. Entonces, y como lo has dicho con mucha precisión, el gran peligro es que ahora han entrado a una cooperación de tipo militar muy poco transparente. No se sabe qué hay detrás de esa ayuda y esa inteligencia que va a dar Irán a Bolivia, pero debería haber mucha preocupación en los países vecinos de que Bolivia se convierta en un puente del terrorismo internacional y del narcotráfico global, como estamos viendo con el incremento de la llegada de droga proveniente de Bolivia a Europa. Es importantísimo esto que usted hace anotar, Jaime. Realmente, el lugar estratégico que a nivel geopolítico desempeña Bolivia por estar en el corazón de Sudamérica, pero aparte por tener fronteras con Brasil, con Paraguay, con Argentina, con Chile, con Perú. Estamos hablando de un país que es el único que está en esas condiciones de tener frontera con todos los países grandes. Le falta Colombia, si se quiere, de los países más grandes que tiene hoy Sudamérica. Por eso es tan delicado. Ahora, este alineamiento es una cuestión que responde a cuestiones ideológicas por parte del liderazgo del MAS, que empezó con Evo Morales y ahora continúa con Luis Arce. Responde a cuestiones de negocio, financiamiento. Es una mezcla de todos esos elementos que tú señalas. Por un lado, es un alineamiento ideológico, se ha visto. Somos un instrumento de Rusia, incluso de China, de Irán. En las Naciones Unidas nos han apoyado junto a, en ese momento, al llamado grupo de Puebla que estaba en el poder. Han apoyado que Bolivia haya estado en el Consejo de Seguridad, etcétera, donde no ha desarrollado una política en intereses del Estado boliviano, sino en función, como pasa en el Consejo de Derechos Humanos, en Naciones Unidas. Somos un instrumento que está siendo utilizado por estas potencias enemigas de Occidente. Y la ventaja que tiene Bolivia es que nadie habla de Bolivia. Nadie dice que junto a las dictaduras de Nicaragua, Venezuela, Cuba, el otro lugar donde no existe Estado de Derecho, donde hay más de 300 presos políticos, donde la expresidenta que restableció relaciones con Israel está hace tres años en la cárcel sin juicio en un abuso de la detención preventiva. El gobernador electo de Santa Cruz está preso, exministros, 300 personas. Es un país donde no existe justicia. Entonces, tienen la ventaja de que nadie habla de ellos, nadie habla de lo que está pasando en Bolivia, y las consecuencias de estos para los países vecinos y para los propios Estados Unidos van a ser muy graves porque están avanzando los intereses de claramente países que están enfrentados a Occidente. Y esto de Israel es un reflejo de esto. No hubo en ningún momento una condena a Hamas. Hay un acto político de culpar al pueblo de Israel por un acto que sufrieron por parte de un grupo criminal, como es Hamas, con actos horrendos y crímenes. Y no se trata de criticar lo que es criticable, algunas reacciones sobredimensionadas o muertes de inocentes. Eso lo puede hacer cualquier país, lo está haciendo el presidente Biden. Pero esto tiene otro objetivo, es un objetivo ideológico, es un objetivo de tapar los atroces crímenes de una organización terrorista. Y no nos extrañe que es parte de un proyecto de abrir una válvula de cooperación en toda América Latina a través de Bolivia o en América del Sur para estos grupos que además se financian, todo el mundo sabe, también del narcotráfico. Y Bolivia en este momento es uno de los grandes productores de coca, la coca del chapare, de la cual el señor Evo Morales es el presidente de la Asociación de Productores. Más del 90% de esa producción, según Naciones Unidas, 94-96%, va a la producción de cocaína, que ya se la hace en Bolivia, y luego las mafias transnacionales, mexicanas, colombianas, albanas, rusas, organizaciones como Esbolá, Hamas, se benefician de este proceso. Y obviamente eso se va a incrementar y tenemos, como lo dijiste, fronteras con todos estos cinco países, pero son fronteras que son muy difíciles de controlar. Entonces estamos asistiendo, y no solo es el tema de seguridad, es el tema ambiental. Bolivia está contaminando los ríos, está incendiando bosques para ampliar los cultivos de coca. Todos estos hechos obviamente nadie los denuncia. ¿Por qué? Porque en Argentina hay un régimen cómplice de este gobierno. El señor Fernández ha sido el gran aliado, igual que el kirchnerismo, los grandes aliados de esta devastación que va a afectar al Estado argentino. Pero parece que nadie quiere o no se dan cuenta de la gravedad de esta situación. Jaime Aparicio Otero, muy interesante escucharlo. Gracias por este tiempo con DNews. Gracias. Hasta pronto.